Bienvenidos a un día más de diversión y aprendizaje. Hoy vamos a contar. En esta imagen hay muchos de mis dos animales favoritos. ¿Me puedes decir cuántos gatos y gaviotas hay? Empecemos a contar a los gatos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Son ocho gatos. Ahora, cuenta las gaviotas. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Son trece gaviotas. ¿Qué animal hay más, gatos o gaviotas? Muy bien, hay más gaviotas, porque el trece es un número mayor que ocho. Oh, observa todo el desorden que dejaron. ¿Puedes decirme en qué lugar jugaron más, en la playa o en la casa? En la playa hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis plumas. Y en la casa hay uno, dos, solo dos. ¿Cuántas plumas faltan en la casa para igualar el número de plumas que hay en la playa? Uno, dos, tres, cuatro. Así es. Faltan cuatro plumas. Y cuatro plumas más dos son seis. Ahora, en la casa hay uno, dos, tres, cuatro, cinco bolas de estambre. Y en la playa hay uno, dos, tres, solo tres bolas de estambre. ¿Cuántas bolas de estambre faltan en la playa para igualar el número de bolas de estambre que hay en la casa? Uno, dos. Son dos bolas de estambre las que nos faltan. Porque tres más dos son cinco. Hoy hiciste un gran trabajo. Disfruta de tu día y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!